Chachachá 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 Qué rico Chachachá Sabroso Chachachá Me gusta Báila chachachá Chachachá Qué rico Chachachá 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 A la negra hay que darle cariño A la china un tremendo apretón A la rube hay que darle besitos Pero toda duda en el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Luna, desde que la conocí No hago yo más que pensar en ella, en ella En ella, en ella Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos para sentirme mejor Un poquito de tu amor, un poquito nada más Una mirada de tus ojos para sentirme mejor Pero que mira que precioso camina Así de medio lado, moviéndose pa' la... Pero que mira que precioso camina Así, así, así de medio lado Chica, ven pa' acá, muévete pa' allá Sabroso, sabroso Chica, ven pa' acá, baila cha-cha-cha Así, así, así de medio lado Pero que mira que precioso camina Así de medio lado, moviéndose pa' la... Pero que mira que precioso camina Así, así, así de medio lado Así, así, así de medio lado Sí, señor Así, así, así de medio lado Rico Así, así, así de medio lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!